Bienvenido al curso de Informática Aplicada a las Ciencias Forenses. Me llamo José Manuel Gómez y hoy voy a explicar el primer paso para empezar a realizar las prácticas. En este primer paso vamos a enseñaros cómo instalar un sistema de emulación, un sistema de virtualización que vamos a utilizar en sucesivas clases. Para ello, el que vamos a instalar es el llamado VirtualBox. Así que lo único que tenemos que hacer es escribir VirtualBox y en Descargas buscar o escoger la opción que mejor nos convenga. Si estamos en un sistema Windows, pues utilizaremos Windows Host. Si estamos en un sistema Apple o OS X, pues utilizaré el sistema OS X. Nosotros lo vamos a probar con el Windows Host. Lo voy a pinchar y me lo voy a descargar. Esto tardará unos segundos. Y una vez descargado, pues vamos a abrirlo. Pulsamos dos veces y nos aparecerá el asistente de instalación típico de un programa de Windows. Y lo único que tenemos que hacer es darle Next, Next, Next y al final Yes para tener el programa instalado. Una vez instalado, lo único que tenemos que hacer es ejecutarlo. Y aquí vemos una interfaz de ese programa ejecutado. Ya veremos cómo se utiliza en los sucesivos tutoriales de este curso. ¡Gracias! ¡Gracias!